El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha concretado esta semana su deseo de celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña con la siguiente pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Por ahora solo es un proyecto, porque el acto para anunciar la fecha y pregunta de la consulta, por mucho que lo pintaran solemne, solo era un anuncio y hasta poner las urnas hay mucho camino que recorrer, comprarlas, obtener un censo válido y aprobar la ley catalana de desconexión con la que pretende avalar el proceso. Todo sin que el Estado intervenga, porque aunque el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, diera perfil bajo a la noticia, avisó de que cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el Gobierno ante el Constitucional. La Generalitat esperará hasta el último minuto para dar amparo legal a la propuesta con la idea de evitar el zarpazo del Estado. El desmontaje del viejo sistema de partidos avanza en Francia. El presidente Emmanuel Macron dio el domingo un paso decisivo hacia la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Los candidatos de su partido, La República en Marcha, LRM, fueron los más votados en la primera vuelta de las elecciones legislativas. La victoria, empañada por un nivel de abstención récord, les coloca en una posición óptima para salir elegidos en la segunda vuelta. Y en Venezuela, Enrique Capriles criticó en una rueda de prensa celebrada el lunes que José Luis Rodríguez Zapatero, que actuó como mediador en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, llegue ahora al país sin ofrecer información sobre sus visitas. El diálogo político entre el Gobierno y la oposición venezolana comenzó en octubre de 2016 y tuvo la mediación del Vaticano y de los expresidentes Leónel Fernández, de República Dominicana, Martín Torrijos, de Panamá y Rodríguez Zapatero. La oposición abandonó las conversaciones después de poco más de un mes tras acusar al chavismo de incumplir los acuerdos alcanzados. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Al menos la pretensión del Gobierno catalán de llevar a cabo ese referéndum independentista ya está fechado. Para el próximo 1 de octubre se planteará la siguiente pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Con esta cuestión, Puigdemont desafía de nuevo al Gobierno central. La Fiscalía ya lleva al TSJ de Cataluña la fecha la pregunta del referéndum, pero ¿serán medidas suficientes? Sabemos que queda hasta entonces un proceso que cumplimentar, empezando por incluso la logística más básica de habilitar, poner en marcha, adquirir todas las urnas necesarias, aparte de la aprobación de todas esas leyes del Gobierno catalán que den curso a esta cuestión. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Quiero decir, ¿cuál va a ser la inflexión de esta huida hacia adelante? ¿En qué instante habrá una intervención rotunda por parte del Estado central? Pues una vez que se salte en la legalidad... Bueno, eso lo llevan haciendo ya... Sería aplicar el artículo 155, pero vuelvo a repetir, yo creo que es que estos polvos están en estos lodos. Entonces, no hemos sido capaces de entender, interpretar la forma, las maneras en cuanto a sentarnos a dialogar dentro de la legalidad. Está reconocido en el artículo 2 de la Constitución, el tema que España es una nación de naciones y entonces ante esa situación tenemos que adaptarnos la Constitución y hay que reformarla un poco en cuanto a esa demanda. Es cierto también que los nacionalismos siempre han sido una pella, han sido una lacra para el Estado. Ya lo dijo en su día Soletura, ya lo dijeron en su día Azaña y ya lo han dicho eminentes políticos. Creo que lo que nos ha faltado es enfrentarnos a una demanda que ellos están ejerciendo basándose solo y exclusivamente en un treintitantos por ciento, es decir, que son independentistas en Cataluña, es decir, no representan a Cataluña y esto no es una decisión unilateral, esto es una decisión de España como país, puesto que si tú necesitas una independencia de un sitio tendrás que contar con el resto de los españoles. Es decir, no es una situación de ellos solamente, oiga, vamos a conformar una consulta generalizada de todos. Y hasta ahora, pues lógicamente, yo creo que esta decisión que ellos están adoptando están aguantando hasta el último momento, pero creo que no vamos a llegar. De hecho, ya ha habido cambios por parte de algunos partidos políticos y probablemente antes del 1 de octubre se lleva a cabo una convocatoria de una selección electoral. El gobierno ha afirmado que si se llega a firmar ese decreto de convocatoria, sin llegar a la celebración o al intento de celebración del propio referéndum, se actuará y se actuará con los medios necesarios que lo impidan. ¿Creéis que es así? Y volvemos a hacer alusión a cuáles serían esos medios ya imperativos. El artículo 155, hay otras formas. Bueno, digamos que es una esperanza, ¿no? Yo espero que llegado ese momento el gobierno haga lo que no está haciendo ahora. Que es que eso es una esperanza, ¿no? Uno reza así, pero no tiene la seguridad. Yo creo que el problema político, y evidentemente lo que está planteando el independentismo catalán es un problema político, necesita soluciones políticas. Estás esperando a que la fiscalía se ponga en marcha el día que estos señores aprueben un decreto, ¿por qué tienes que esperar hasta entonces? Entonces entras un problema mucho más grave, porque tendrá que salir alguien a la calle para poner un poco de orden. Y eso es multiplicar el sonido, el ruido que se va a provocar. Ahora mismo tenía que estar adotando el presidente del gobierno medidas políticas. ¿Cómo cuáles? Utilizando el 155. 155 no significa que se exprime de un plumazo una autonomía. Claro, yo, mire, hay ciertas cuestiones que usted no va... Efectivamente. No solamente ya por motivos ya puramente políticos, sino también económicos, ¿no? Es que te encuentras una hacienda, una hacienda catalana que está financiando toda esta operación. Pues intervenga usted la hacienda catalana y lo que tiene que hacer es pagar a los funcionarios, pagar a los hospitales, pagar las pensiones e impedir que se esté malgastando el dinero en embajadas o en... No sé si puede la quita, por favor, vamos a escuchar. Se tienen que adoptar medidas políticas ya. Y entre otras, esas medidas políticas suponen una contraofensiva en Cataluña, defendiendo a España, lo que es el espíritu de España, la historia de España, la gente de España, la gente actual y nuestros antepasados, que no se está dando. Es que en Cataluña la gente que se siente española está metida en su casa porque tiene miedo, porque nadie le respalda. Tendría que estar el gobierno español con fundaciones, con asociaciones, con cátedras, con periódicos, con medios de comunicación, haciendo justamente lo contrario a lo que esta gente está haciendo. Y eso también es política. Yo echo en falta una iniciativa por parte de los que nos están gobernando. Y eso crea una incertidumbre, un desasiego, no solamente en mí, que yo soy madrileño, sino en los catalanes que están a favor de España. Pero la falta de iniciativa es evidente. Si habéis seguido la moción de censura, y vuelvo al primer punto, los catalanes la han aprovechado para meter su discurso sobre el referéndum. Ellos no estaban haciendo una moción de censura ni apoyando a uno ni al otro. Han colado su discurso de defensa de lo que vienen defendiendo durante mucho tiempo. ¿Ha habido alguna respuesta del gobierno a esa cuña que le han metido los diputados catalanes en el Congreso en Madrid? Pues lo que tú estás diciendo. No tienen ni respuesta práctica ni respuesta teórica. Con lo cual estamos un poco en una inanición política en este sentido bastante considerable. César. Vamos a ver, el Partido Popular es quien está estudiando esas posibilidades de meter mano en el artículo 155 de intervenir cuando llegue el momento de intervenir. Yo estoy muy de acuerdo con vosotros, sobre todo con lo que ha dicho José María previamente. Lo que pasa es que también hay que analizar y plantearse análisis de que no conviertes a Pico del Monte y a su gente si actuar de esa forma como víctimas, que es lo que van buscando ellos, ser víctimas. De hecho, todos los días se apuestan. Y hoy, en el día de grabación, justamente ha salido el señor Pico del Monte diciendo que va a hacer un listado de funcionarios voluntarios que quieran trabajar. La palabra voluntario no está puesta por capricho. Está puesta para que cuando intervenga la fiscalía o intervenga el tibana correspondiente, veremos cuando diga él, no, es que esos fueron voluntarios. Yo no los he obligado. Esto es todo voluntario. Entonces, estos tíos siguen haciendo estas políticas a sabiendas que no va a ningún sitio para seguir en el macho y seguir cobrando millones y millones y millones. Y aquí todo el mundo cabreado, menos ellos que a base de tu cabreo lo que hace es que se enriquecen. Y esta es una historia de siempre. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues yo muchas veces las pregunto. Yo, si me pongo un poco calentito, digo, pues que vaya allí, que el 155, intervención rápida, tema de hacienda y tal y cual. Pero luego, más calmadamente digo, si conseguimos hacer eso, si hacemos eso, estos señores van a salir a la televisión, paso mañana diciendo, yo soy un mártir, el gobierno de España es represivo, etc. Y luego sumamos el que el Partido Socialista Obrero Español no tiende la mano plenamente al 100% con el presidente del gobierno, con el gobierno. Y le tenía que decir, estoy con usted en todo lo que haga. Bueno, esto sí se ha producido. No, esto sí se ha producido. Lo que me dio antes nada más a salir es lo primero que ha hecho. La llamada para ofrecer un apoyo absoluto y acuerdo para enfrentar el tema. Para seguir en la televisión y quedar estupendamente. Eso no me lo creo yo, ni tú tampoco. O sea, eso está evidentemente, tiene que ganarse él como secretario a sus electorados, pero que te digo yo que el Partido Socialista en la vida ha dicho nada porque el PSC en Cataluña no está a favor de que esto sea así. Entonces no, no es así, eso no funciona. Ojalá fuera así, ojalá fuera así, ojalá me equivoque. Escuchad, vamos a tener ocasión de hablar de esto en otros programas. Bueno, vamos a escucharlo. Pero vamos a analizar, vamos a analizar tranquilamente. Yo estoy de acuerdo que no se han tomado las medidas adecuadas que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo. Que el 155 efectivamente es un arma que puede ser utilizado como victimismo también es verdad. Pero fíjate que tú antes hablabas del Partido Socialista y yo no quería hablar de ello. A la oferta que hace Pedro Sánchez, es decir, estamos contigo, no ha habido la contrarréplica. Incluso hoy mismo en el debate se podía haber propuesto a los representantes de los partidos políticos que hay en el Congreso para que haya una reunión expresa o se constituya una mesa para tratar el asunto. Y buscar la fórmula para desbloquear esta situación. Nada, seguimos como si no pasara nada. Y sí que están pasando cosas. Porque estos van a seguir en su línea. Yo estoy de acuerdo contigo que lo que es la razón de ser que tienen es seguir en su línea. Pero a cambio de eso nosotros no estamos dando respuestas no autoritarias sino democráticas. De hecho, por parte del PSOE, ya que hablábamos del PSOE, hubo una propuesta ya hace tiempo de hacer un estudio federal, una constitución federal, para que España se organizara federal. No ha habido forma... Hay que devolver competencias al gobierno. Bueno, pues se devuelven las competencias que hay. Pero que no saben lo que creéis porque ha dicho que soy federal y resulta que ya no puede ser más federal España Si España está por encima de los generales. No, 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 tiene todos los matices que quieran. Puede ser federal que no lo es. Señores, no es la cuestión del modelo territorial. A devolver competencias. Sin embargo, ya que hacéis alusión a partidos, quiero que vean una imagen. Se trata del, nunca mejor dicho, el retrato del independentismo radical, además denominado como los enemigos del pueblo según el propio gobierno catalán. Ahí vemos claramente representación del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Ya que están unidos ahí como frente, y podemos, ya que están unidos ahí como frente común contra Cataluña, según insisto, los independentistas, ¿podrá existir ese frente común de acuerdo en contra de portadas como esta? De portadas exactamente, no, de actitudes como esta, ¿no? Es decir que esto es... Al final la portada es el retrato gráfico del actitud. Claro, este es el reflejo de lo que pueden pensar unos cuantos, que evidentemente les define, pero el tema, esto sería una anécdota, realmente el problema es el fondo, es el problema. Y el fondo es que no hay medidas concretas, como antes decía José María, para tratar de entendernos. Y seguimos esperando una especie de intervención mágica, es decir, tenemos la mentalidad mágica de que alguien va a venir y nos va a solucionar el problema. Nadie nos va a solucionar el problema a los españoles, ¿eh? Este cartel, lo que podemos extraer de él, el pánico que sí puede producir en la población catalana que se siente, que se siente. Desde aquí lo vemos, bueno, fíjate qué tontería, ¿no? Que tiene que ver el de Cataluña, sí que es poco... Enemigos del pueblo. Son enemigos del pueblo. Ojo, pero es que en la calle así se vive. Es que si tú rotulas en castellano en un comercio te van a multar. Es que si tú pones tu bandera en tu balcón te lo van a quemar. Es que si tus hijos en el colegio se expresan en castellano en el patio del colegio le van a llamar la atención. Es que es una situación de tal agobio que viene a vivir la población que no se siente catalana, que, perdón, que no se siente independentista. Es tal agobio el que están sufriendo que al final en las calles de Barcelona, y Barcelona es bastante más abierta, sobre todo en las calles del interior de Cataluña, no hay ninguna manifestación de tipo cultural, de tipo ideológico, de tipo político que venga a contrastarlo. Y llamar a una persona enemigo del pueblo significa que esa persona tenga miedo físico. No solamente ya patrimonial, sino miedo físico. Y eso es muy grave. Y eso necesitaría que hubiese, yo qué sé, por parte del gobierno, porque yo, a mí, aparte que el PP y el PSOE y todo lo demás tengan que estar trabajando, pero por parte del gobierno, que es el que además tiene los recursos económicos para hacerlo, tendría que haber una contraofensiva. Es que esto es inadmisible. Julián, perdón, 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 Antonio, nos pedía la palabra Julián. Yo creo que el tiempo de las palabras ha terminado y hay que pasar a los hechos. Yo hace poco tiempo he estado en Barcelona y es verdad que empieza a latir en la población normal, el tío que habla castellano, que habla español, empieza a tener cierta sensación de qué va a pasar aquí, cuándo va a hacer algo el gobierno central. Yo echo de menos, y os va a parecer una barbaridad seguramente, pero como no soy políticamente correcto y no me debo ninguna sigla, una pareja de la Guardia Civil deteniendo al Pico del Monte, inmediatamente trayéndolo a la Audiencia Nacional y sustituir el gobierno que gestiona en este momento Cataluña por un gobierno central, por un gobierno que dirija desde Madrid. Suspender las competencias en cuanto a económicas de forma que tengan que pasar por caja para jugar con nuestro dinero, como están haciendo sistemáticamente. Estoy seguro de que eso empezaría a latir en el corazón de los catalanes de bien, que están hartos de aguantar a esta banda, que nos están sometiendo a un escarnio permanente. Ya está bien de palabras. Pasemos a los hechos. Pareja de la Guardia Civil, Pico del Monte detenido, Audiencia Nacional y si tiene que ir a la cárcel, que va a la cárcel. Y cuando esté tres días sin salir en la tele, porque la tele les apoya muchísimo, continuamente estamos abriendo telediarios con ellos. Cuando la tele deje de sacarle, se acaba el problema catalán de raíz. Por supuesto, necesitamos 20 años de educación, de trabajo. Pero tampoco creo que los medios tengan una culpa. No, no, no. Que aquí lo analizamos y no creo que nos puedan responsabilizar la independencia. Hoy sale precisamente a la palestra un nuevo periódico en Cataluña que se llama Cataluña.es. Pero entonces matiza, los medios catalanes. Y sabemos muy bien las motivaciones que tienen esos medios para apoyar a algunos de manera casi... Yo creo que es un medio completamente aséptico que sale contando lo que pasa realmente en Cataluña. Es decir, no es un medio auspiciado por el gobierno catalán, se llama Cataluña.es. Y no le hago publicidad, simplemente... Vamos, yo no lo he visto todavía. Pero me temo que ellos dicen realmente la verdad de lo que pasa en este momento en Cataluña y la población empieza a sentir ese, lo que dice José María, ese temor, porque ya los carteles son amenazantes. Solo le falta hablar en Vasco o en Vascuense para que tengamos el miedo todavía. Hay que leer la novela Patria. La leeremos. Para saber el miedo que pasaba la gente cuando asesinaban. La leeremos, la leeremos. Pero fíjate qué cantidad de tiempo ha pasado para descubrir el miedo. Pero Jesús, fíjate el tiempo que pasa y si dejamos que siga avanzando este cáncer que tenemos en Cataluña, se va a convertir en una metástasis. Y la metástasis mata a personas. Entonces, hay que acabar con ellos inmediatamente. Antonio. En cualquier caso, la actitud del amigo Julián es un poco fuerte. Ya, claro, por supuesto. Esto requiere medidas contundentes. Guardia Civil detenido. Es imposible que los Mossos de Escuadra lo pueden solucionar. Si no hace falta que vaya a la Guardia Civil. Bueno, para los Mossos de Escuadra. ¿Cómo se dice los Mossos de Escuadra? Mossos, Mossos. En cualquier caso, se nos está llenando la boca y las mesas con carteles del referéndum, pero estos tienen algo que va más allá. Y también hay que pensarlo, lo digo a la hora de esas actuaciones que ya se debieran estar tomando. Y es que si no hay referéndum, hacen la declaración. En la ley esa que tienen oculta, pero que nos dan pistas sobre ella, hacen la declaración de independencia unilateral. O sea, que estamos colocando el referéndum como pantalla, pero es que no todo acaba en el referéndum. Es que hay más detrás del referéndum. Lo que está diciendo además para mí es que es muy grave. Yo creo que en alguna ocasión ya lo hemos comentado. El 155 requiere de unos pasos. No es el presidente del gobierno que de pronto dice, oye, tiene que ir al Senado, tiene que ser aprobado, tiene que ser publicado, mientras que ellos han venido a aprobar un mecanismo de modificación, de reforma legislativa, súper rápido. De manera que de la noche a la mañana puede estar publicado, sin que se pueda, por parte del Constitucionario o por parte del gobierno, adoptar medidas inmediatas, puede estar publicado una disposición que obliga al funcionario catalán, particularmente el Museo de Escuela, a tener que tomar una serie de actuaciones que pueden ser violentas. Digamos, violentas en el sentido físico. No de poner una frontera en un lugar, o cerrar una televisión, o cerrar un medio de comunicación, porque físicamente hay una orden, que le viene una persona que está legitimada por una ley, que no siendo legal, porque es evidente que sería anticonstitucional, pero no se ha proclamado su inconstitucionalidad, y por lo tanto existe una apariencia que tiene que ser respetada. Eso es gravísimo, y por eso hay que tomar medidas políticas antes de que eso pueda ser. En contra de lo que tú apelas, esas medidas quizá para adoctrinar en el sentido opuesto al que se está haciendo a la población catalana, hay quienes sí están haciendo campaña fuera de Cataluña, a favor de todo el movimiento independentista. Y tenemos que remitirnos al mundo del deporte, creo que además, los que sois aficionados de verdad a lo que es el deporte y el fútbol concretamente, habéis tenido que sufrir muchísimo con lo que se ha vivido con este ser, Pep Guardiola, vamos a dejarlo ahí. Él se ha permitido leer públicamente un manifiesto, en el que ya no solamente se postula a favor y se posiciona al lado del gobierno independentista, y por tanto proclama la intencionalidad de la secesión de Cataluña, sino que incluso solicita ayuda internacional contra el que denomina Estado autoritario. Ha sido muy fuerte, ha sido muy fuerte lo que hemos vivido esta semana, las redes sociales han ardido, lógicamente el mundo del deporte yo creo que ha condenado de manera rotunda estas palabras, pero ya el hecho en sí es gravísimo. No es la primera vez que lo hace, públicamente lo ha hecho varias veces y cuando estaba en Alemania... Concretamente es que ese equipo deja pasar pocas oportunidades para hacer sus guiños. Cuando estaba en Alemania con el Bayern de Múnich, ya aprovechaba la rueda de prensa deportiva para hablar de Cataluña y la independencia a favor del referéndum. Ahora lógicamente está en Inglaterra y como éxitos deportivos este año no tienen ninguno, pues entonces tienen que aprovechar un poco la publicidad porque al fin y al cabo desovide también este tío. Estos son millonarios, multimillonarios, digamos, que lo que pretenden es que haya realmente una independencia en Cataluña para ser ellos los que lideren esa posible nación catalana independentista. Por lo tanto este hombre, pero ya no solamente Pé Guardiola, que es catalán, bueno yo no sé lo que es, porque como vive... Pero el Barcelona en sí, la institución del FC Barcelona también está a favor del referéndum. Por lo tanto han convertido lo que ya todos sabíamos en el mundo del deporte, desde hace muchos años para acá... Lo ha oficializado. ...es coger al Barcelona como bandera a nivel internacional para vender su independentismo. Siempre lo han utilizado, pero no de ahora, de siempre, bueno de siempre, excepto en el año 74 y 75 que había una bandera de España en el Camp Nou que ocupaba en toda la grada, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Sí, bueno, lo dicen los catalanes, ¿no? Que el Barcelona es más que un club, ¿no? Exactamente. Y Messi es su filósofo, ¿no? No, pero el Pé Guardiola... No, es que la hermana de Pé Guardiola... Sí, es la embajadora de la embajada catalana en no sé qué país. 80.000 tiene la culpa anuales. 80.000 anuales. 80.000 anuales. Claro, entonces tiene que ser agradecido, pero bueno. 80.000 anuales. Es así, ¿vale? Y termino, ya enseguida termino. Y es cierto que cuando a un jugador extranjero le fichan en Barcelona y Nacional, una de sus obligaciones, además de jugar a jugar, es aprender catalán. Ahora se ha alargado del Barcelona, este... Usted que está en el Juve, Daniel Alves, Daniel Alves, y el otro día hicimos una rueda de prensa diciendo públicamente que le obligan a aprender catalán y que eso no entra. Y que cuando salía en televisión hablando de catalanía, porque le obligan, una de las cuestiones que tienen que decir es eso. Solo un complemento a lo que dice César Araíme, que se me olvidó antes. Aparte de la Guardia Civil, para Pico del Monte, suspender al Barcelona de la Liga Nacional Española y que juegue con Andorra o con... Yo creo que hay buenos entrenadores, pero que el mejor no se dedican a la política. O sea, eso es lo que se puede demostrar. Que se puede ser buen entrenador, pero la política es otra cosa. Este es el papelón que a mí me parece que está haciendo este caballero, ¿no? Es decir, que bueno, por razones que no se termina uno de entender bien, es un buen entrenador, pero de repente se ha visto metido en un terreno pantanoso que no lleva a ningún sitio. Ese ha sido buen entrenador porque el mejor central de España, Iniesta, que es, por cierto, el que hacía la mancha, jugaba en el Barcelona. Si no, ese no se come un... Vamos, iba a decir un... José María. Yo es que quería enlazar con Iniesta, ¿vale? Si al final, ¿qué te cuentas con Pérez Guardiola? Un independentista que está manifestando libremente en este estado autoritario famoso lo que él está pensando. Bueno, pues está cumpliendo con su deber. Es como un león que se come la gacela. Pues es que si tiene hambre, pues se va a comer la gacela. Iniesta. ¿Por qué no cumple con su papel? Claro, es que te cuentas a Guardiola que dice lo que le da la gana, que para mí es algo escandaloso, pero demoniosos. ¿No hay más gente en el Barcelona que esté pensando lo contrario? ¿Por qué no lo manifiestan? Es que esto es, en Cataluña, es a mí lo que más me llama la atención. Que estos dicen lo que les da la gana y toda esa mayoría catalana que se siente española guarda silencio porque tiene miedo. Iniesta no abre la boca porque tiene miedo. Claro, pues la hecha. Bueno, pues eso para mí es tristísimo. Bueno, pues hay que preguntárselo a ellos. Yo veo el miedo, la política del miedo a veces existe, pero yo creo que no es una cuestión de política del miedo. Es decir, a lo mejor no lo ha dicho porque no lo siente. Mira, yo quiero sus 25 millones, yo me quedo sus 25 millones y pongo la cara. No, hay un fenómeno. No puede ser. Ya un fenómeno que es el aislamiento social. Puede ser también. Esta gente, los nacionalistas, son gente activista y muy activista y muy compatibles. Y el resto es gente pacífica que se dedica a sacar su vida adelante. Entonces, el activismo lo que te va creando es una especie de gueto al que no piensa como él. Y esto es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, si quieres vivir, no diré dignamente, pero sí, sin demasiados problemas, te tienes que callar. ¿Por qué? Porque no puedes ir a la pelea contra ellos. Hasta que llegue un momento en que se puede ir a la pelea. Por eso yo os recomendaba antes que leáis Patria, la novela de Aramburu, que ha estado vendiendo muchísimo en la Feria del Libro. Porque ahí lo que se describe es el miedo que tienen los vascos cuando ven que se están matando. Y cómo entre ellos se dividen. Es decir, en los pueblos pequeños de los caseríos, la gente se divide. Los que están a favor y los que están en contra. Los que están en contra están aterrados, claro. El libro acaba fatal, ¿eh? Bueno, el libro acaba fatal. O sea, yo lo he leído. Ya, ya, pero... El libro es una... Con tu mi respeto, una patata. Es una novela, ¿no? No, pero ha descubierto cómo funcionan los mecanismos del miedo, que era lo que yo quería poner de relieve en este caso. Los mecanismos del miedo son eso, que te guetizan si defiendes lo contrario. Y si hablas en castellano, pues te llaman traidor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es la explicación. Bueno. Sí, Antonio. Voy a hablar de la novela, pero lo dejamos. Venga, Antonio. Brevemente, eso sí, que nos tenemos que ir a publicidad, por favor. No, no, simplemente quiero decir, el libro ha vendido mucho porque ha logrado conectar con los mecanismos emocionales de mucha gente, pero no tanto por su valor literario. Y lo digo porque a veces se puede pensar que es una novela que tiene base sociológica, pero no deja de ser una ficción. Bueno, 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 no es tan ficción. La realidad es que en la novela lo que dice es que un íntimo amigo de un empresario vasco son amigos de su hijo y de pronto decide matar a... Y como él no se atreve a matarle, le mata a su compañero de la ETA o del tal, ¿vale? Y al final la mujer se va del pueblo, en fin. Todo eso pasó realmente en el país vasco. Lo que pasa es que luego el final es de película. O sea, al final es de... ...y los momentos emocionales vistos desde una perspectiva del valle y desde el otro lado del río. Nos tenemos que ir a publicidad, compañeros, por favor, última pausa. Volvemos enseguida.